Una fecha que cambió el rumbo de la historia de un continente para siempre. 12 de octubre de 1492, día en que el reino español llegó por error hasta tierras americanas de la mano de Cristóbal Colón para imponer cultura, idioma y religión bajo el nombre del rey de España. 524 años después y con la perspectiva de los años, este día se bautizó como Día de Encuentro de Dos Mundos, en alusión a la penetración de la cultura europea en el mundo y la cosmovisión de los pueblos nativos de América. Conmemoración que casi cinco siglos después sigue generando sentimientos encontrados entre las comunidades indígenas, más aún cuando ven que sus derechos siguen siendo vulnerados. La connotación que el mapuche le da a la intervención española es simplemente de lo que intentaron hacer, someter a nuestro pueblo a una cultura diferente, quisieron sacar a nuestro pueblo de su ancestral forma de vida, cosa que no lograron. Hay muchos sentimientos encontrados, la historia está escrita y no hay nada que hacer sobre eso. Y hoy lo que podemos hacer es construir un mundo mejor, un mundo de unión y de conservación de nuestras raíces. Por otra parte, los españoles, protagonistas también de esta historia, vibran de la misma forma con el 12 de octubre. Ellos celebran el Día de la Hispanidad. En Iquique rindieron homenaje a Eduardo Llanos, creador de la beneficencia española en la ciudad y en Santiago. Para ellos, en estas fechas hay que dejar atrás horrores y guerras entre nativos y conquistadores, llamando a no juzgar situaciones ocurridas hace más de 500 años. Yo lo veo ya con una mente diferente, ¿no? O sea, hoy en día yo creo que lo que no podemos es juzgar los hechos que pasaron hace, no sé, más de 500 años, ¿no? Porque en esas épocas todos sabemos que la forma de pensar era diferente, la gente era diferente, las necesidades eran diferentes. O sea, el mundo se movía, digámosle que con otras políticas. Para mí es una fiesta familiar, fiesta de reunión, en que recordamos a España a los que estamos lejos, le damos la bienvenida a los que vienen llegando, pero para mí no es una fecha polémica, no debería más que en eso. Si alguien quiere buscar o retosar en la historia, el 12 de octubre está en su derecho, si alguien quiere salir a manifestarse, está en todo su derecho. Dos culturas que con el paso de los siglos y después de violentos y complicados procesos históricos, debieron aprender a convivir, dejando atrás años de diferencias e historias en común. Aunque en esta nueva conmemoración del 12 de octubre, llaman a la reflexión y a no perder la memoria.